bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje soy la docente isabella santos del área de ciencias sociales de sexto grado recordarles te queremos estudiando en casa tomando las medidas siguiente utiliza mascarilla lava frecuentemente las manos cúbrete la boca cuando estornudes o tosas no te toques la cara ojos ni nariz evita el contacto directo con contagiados limpia y desinfecta todas las superficies bien educandos en nuestra expectativa del logro del día de hoy describen y aprecian la riqueza cultural de la población mundial quien recuerda el contenido anterior muy bien crecimiento y desplazamiento de la población mundial excelente educandos están atentos hoy comenzaremos con movimientos culturales religiosos y a continuación tenemos el budismo cristianismo judaísmo y el hinduismo son cuatro movimientos culturales religiosos también tenemos la siguiente imagen donde aparecen personas con diferentes características y culturas o religiones en el cristianismo sus adherentes llamados cristianos comparten la creencia de que jesús es el hijo de dios y el mesías profetizado en el antiguo testamento y que sufrió fue crucificado descendió a los infiernos y resucitó entre los muertos para la salvación de la humanidad en el siguiente budismo se conoce como budismo a la doctrina filosófica religiosa y moral fundada en la india durante el siglo 6 antes de cristo por budá como tal el budismo tiene como precepto la reencarnación del ser humano de manera de liberarlo del sufrimiento material podemos observar tres imágenes que lo representan como budismo este es el signo que representa esta religión tenemos el judaísmo el término judaísmo se refiere a la religión tradición y cultura del pueblo judío en la práctica religioso ortodoxa la tradición oral también desempeña un papel importante según las creencias fue entregada a moisés junto a la turá y conservada desde su época y la de sus profetas al igual observamos las tres imágenes y el signo que lo representa como religión tenemos el hinduismo el hinduismo no tiene un fundador ni un conjunto de principios establecidos y sus creyentes tienen ideas muy diversas sobre la divinidad sin embargo existe una serie de características que permiten diferenciarlo de otras religiones creen en un dios o realidad absoluta del que emanan todos los demás al igual tenemos las siguientes imágenes que lo representan y este signo como si fuera el número 30 por ahí tenemos otra imagen muy bonita por cierto de esta religión tenemos semejanzas y diferencias entre dos de las características religiosas y una es que la biblia es sin duda el elemento básico común que compartes desde un principio los judíos y cristianos en la que se comparte el antiguo testamento como la autorizada palabra de dios y una diferencia del cristianismo y el judaísmo no reconocen como propio los libros deuterocanónicos ni el nuevo testamento tenemos ideologías y creencias en este cuadro signótico o en este cuadro comparativo tenemos las cuatro religiones el hinduismo budismo judaísmo y el cristianismo el fundador del hinduismo es un grupo de sabios en el budismo como anteriormente lo mencionábamos y el judaísmo Abraham y Moisés y en el cristianismo Jesucristo que se considera la religión más grande del mundo una creencia entre estas cuatro religiones muchos dioses muchos dioses reencarnación no creen en dios en la reencarnación etc en el judaísmo ya ve y de eterna llegada del mesías en el cristianismo todo lo contrario dios padre jesucristo hijo espíritu santo la resurrección y la vida eterna sus libros sagrados los cuatro vedas y la vagabada quita tres cestos biblia judía y biblia lugar de culto templos y altares en las casas pagoda y altares en sus casas en la sinagoga en la iglesia sus fiestas del bien sobre el mal nacimiento y muerte de buda pascua judía liberación del pueblo de israel en el cristianismo navidad y semana santa en la ubicación de culturas religiosas en este siguiente mapa podemos observar cómo están representadas las diferentes religiones y el porcentaje de cada uno de ellos tenemos en el cristianismo el 30% como se lo mencionaba anteriormente que es la religión que tiene más seguidores como cristianos tenemos un 14% la musulmana 7% budista y un 13% chinas hindúes y otras acá tenemos en la cruzita roja los protestantes la rosada la católica que es la que más tiene y así sucesivamente en todo el mundo bien educando gracias por su atención espero hayan aprendido a diferenciar cada una de las culturas religiosas de millones de años atrás antes de cristo nos vemos hasta la próxima gracias gracias